bueno pues como la gente ya estoy aquí soy el master con un nuevo vídeo que me tenía que contar datos cuando iba a ser por culpa del diálogo bueno pues como ha habido pues tres personitas que han dicho la serie como generalmente no comenta nadie positivo bueno ya que me piden después una serie voy a hacer serie va a ser divertido vale porque yo estos hola guapo ya veis que las texturas qué coño vaya de una cosa no voy a tomar muy en serio vale un momentito ahora mismo vuelvo vale ya estoy es que estoy usando el otro ratón en alámbrico porque no sé por qué alguna razón el otro ratón de por cable lleva un poco mal el derecho y está todo el rato así no sé si esto no me dio tío lo de la mirilla no me dio porque donde es donde un disparo un disparo joder esto tiene un momento a ver opciones controles bajo un poquito no vale este tiene doble clic a veces tío tengo los ratones hechos un asco pero me vienen así el dinámico se ha estropeado un poco por el uso pero este me dañó así de fábrica si no me interesa vale ya he pasado muchas veces no no quiero volver a hacerla bueno vamos a por ello simplemente he puesto el tutorial por ponerlo vale no me dejan quitarlo en sí me no y oye si ahora eficazos Uff, macho, me estoy metiendo Sí, ya sé que es viejo, pero joder, ya lo he dicho antes Se puede hacer más, ¿vale? Se puede hacer más Voy a meter la escena, pero a mí... ¿Qué querés que te diga? Pero un tronco cuando lo pisas no suena así Pero vale Es lo que está sonando malera hueca, pero bueno No te gracias porque en todo el rato estoy en la misma posición y en el mismo ángulo Y hace un corte cada vez para un lado diferente Si o si se pone bajado, ¿por ahí? Si pongo Uff, uff 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 Vale, ya estoy de vuelta Es que me están poniendo a fibra óptica, ¿vale? Y he tenido que ir un segundo a ayudar a quitar la televisión y cosas de esas para... Ehh... La toma de esto... Joder, no he acertado Corazón que lo siento Vale Eh... Me acabo de dar cuenta... Ahora entiendo por qué me pillaban siempre tan fácilmente No me han fijado nunca ¿Veis la barrita que hay en medio? ¿Vale? La que está de abajo de la mira Vale Bueno, la izquierda es la vida, la derecha la munición Lo que está en medio es lo que te están detectando Si es 0% O sea, que nada han detectado Nada y no saben ni que estás ahí Está totalmente en blanco Transparente Pero ¿Veis que está como rojizo? Supongo que se puede apreciar Está rojizo Eso quiere decir que ya saben que estoy aquí O sea, si es más fácil que me detecten Si se va poniendo rojo Voy Hombre, yo creo que a mí se me ve bastante Pero bueno ¿Podría matarlo? Sí, pero... Pereza No lo veis, pero están los tres ahí metidos, ¿vale? Están ahí... ¿Por donde hemos matado al tío ese? Hace un segundo Pues están ahí metidos los tres Lo he comprado más veces, ¿vale? Vale ¿Qué? ¿Qué? Es que simplemente se han movido para allá No estoy seguro Vale, 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 vale Me está picando la cabeza bastante Bueno Solo tengo un poquitín de caspa Y cuando se me acumula una pizca Me empieza a picar la cabeza Pero bueno, no da igual Vale Al de arriba No hay por qué cargárselo Ni de lejos Vale, te puedes pasar sin cargártelo Pero oye Ya que estamos Sí, también, también puede pasar eso No hay para... O... No hay para... Lo es... Ay. Fant Л Es... Claro. Me hace recuperar... tío que falso no debe ser que tirar la lógica del juego vale para empezar no te ven matas un tiro en el pecho en la espalda en la cabeza matas de un tiro si no te han visto mirad vale ahora no porque ahora no porque ahora no porque ahora no dime porque ahora no siempre si hago lo que no estoy de incógnito total pero si estás la barra blanca a tope o sea me refiero con lo que explicaba antes de que cero detección exacta bueno en ese caso si pasas en el pecho espalda o casco si no tiene armadura especial obviamente que creo que todavía no existe ninguno con más especial ni nada si te lo cargas de un tiro bueno bueno si yo soy de franco no quiero saber franco tío siempre me lo he cargado a pistola no mejor lo ves aviso puedo rejear mucho con este juego vale yo soy aviso voy a rejear mucho en este juego mucho pero mucho 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 este tipo de juegos en los que hay que conseguirlo y te hacen imposible el sigilo esta es la culpa mía vale no me lo pienso usar con el franco vale una oportunidad más solo una ha visto eso no que fallo de mecánicas si no no es rápido porque estoy grabando voy a ir tranquilamente como siempre que me quiero que me me gusta más de la cuenta de balas pero bueno la pistola tampoco importa mucho esta misión luego ya cada vez que empieza una misión diferente aunque estés en el mismo sitio te recargan la munición y eso luego se puede hacer esto sup 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 quiero que contéis vale una vez lleguemos a la cuerda eh una vale damos una eh la soltamos vale aquí está nuestro compañero vale vale ahí ahí no me tienes a matar a ninguno ahora de todas maneras guardar solo por si acaso vale vamos a guardar de vez en cuando acá hay punto guardado alto guardado pero ya se lo he dicho de los bugs y eso ya veis arriba están las pulsaciones y al mantener la respiración con el shift veis va a subir van a subir si no va a la cabeza pero siempre ahora no entendéis por qué no ya habéis visto que la bala ha subido hacia la izquierda luego lo pondría con la venta pero yo creo siempre que se va hacia la izquierda y aparece la derecha luego lo pondría con la venta en la división tío no puedes olvidar un disparazo no ha sido un franco tiempo a la a ver por cómo por dónde cae el cuerpo es fácil saber dónde estamos vamos joder estoy haciendo manos al tonto por culpa del doble clic que hace el ratón solo no 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 va espérate hombre me estoy hablando que no queda nadie ya veis ahí el circulito me dice va a caer por ahí what joder eh vamos a mover el circulito ahí Conté respiración Tío, en serio, justo Lo que sea, me cargo a este mientras, tío Me gusta lo del tiempo, vale, vale Para una cosa está currada en el juego ¡Pum! Ahí viene, voltereta mortal Le pongo un 9 sobre 10 a esa voltereta Voy a ver si se mueve de ahí Me pone nervioso al base Las lecturas curradísimas, ¿eh? Vale ¡Uf! Ah, vale, que con el click se suelta Y claro, al hacer click doble este a veces Vale, bien, 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 bien Recuerda que... Para saber siempre cuando subo vídeo... ¿Cómo sueltas el gancha, tío? No, en serio, ¿cómo sueltas? Para saber cuando subo vídeo y cuando no Para seguirme en Twitter, vale Lo dejo siempre en la descripción Bueno, siempre Lo estoy dejándolo últimamente siempre en la descripción Tío Ya veis los bugs, ¿no? O sea, por eso os digo que el juego está muy bugue Las puertas, tío, que no... Estoy buscando a ver si... Para los coleccionables, para enseñaroslo A ver... A ver, a ver, a ver... Se puede hacer esto, mira ¡Ey! ¿Te ha gustado, no? Joder, macho He fallado más que una escopeta de feria No puedo cogerlo, tío Tengo máximos, son cinco Cada botiquín te da cuatro y tengo el máximo Vamos... No sé si... Esta no se puede usar, ¿no? Vale ¿Vale? ¿Vale cómo mata a veces de una, tío? Cuando le da la gana, en serio Es que es frito Pues a ver... Y va a ser darle en el pecho para eso Para ver Mira que estoy Tengo que botiquen que hay aquí, tío Puedo llevar, vale Metralleta, pero no os lo aconsejo En este juego no os aconsejo llevar metralleta Si lo conseguís o algo Aguantad con el franco todo lo que podáis O... Una K ¿Vale? Esto o eso no los cojáis Se mueven muchísimo Es muy difícil apuntar la K Todavía, bueno No le preocupes en la torre ya me he cargado Hostia No estoy en el circulito, güey Punto el cuello Aquí Os voy a enseñar lo que decía, ¿vale? De las armas de fuego Podéis cambiar de arma cada vez que hay Mientras no salgáis a la siguiente zona No van a cambiar las armas, ¿vale? Vamos a probar de esta, mirad Ya veis que... Yo sobre todo que no consigo apuntar bien con esto Bueno, pues ya veis que no... ¿Usa las mismas balas que el franco? No, vale No hay balas que esta, ahí ves Esta, por ejemplo, tiene una mirilla más exacta Y además, mirad Mirad, mirad, mirad Yo por lo menos con las sacas en este juego Se me van mucho mejor que el resto de armas Se van mucho, sí Pero se van hacia arriba siempre No se van nunca hacia los lados O prácticamente nada El resto de armas se van mucho para los lados Y cosas así, ¿sabéis? Y no me gusta Así que me quedo Siempre con la de franco Que es la mejor y punto La precisión es perfecta Mayormente Ah, por ello Se... ¿Puedo usar estas armas? No, tío Hay veces que puedes usarlas No siempre, pero hay veces ¡Heads up! Tengo ganadas, sí Las ganadas son un poquito caca, ¿vale? Ya veis que... Las animaciones tuyas De si te alcanzan una granada Que estáis volando Están bien hechas Las de los... No se nota que es Una textura que no está hecha, ¿verdad? Como el cielo ¿El cielo qué es? Esto es el cielo, ¿vale? Es un fondo azul Con degradado hacia abajo Al cielo blanco Y un punto enorme Blanco en medio Ahí te es el cielo El agua si me gusta El agua si está más o menos Para lo que es el juego El agua está bastante bien hecha, ¿eh? Está bastante bien hecha el agua Eso sí me gusta O sea, comparado con el resto del juego El agua está bastante bien hecha Al igual que digo las cosas malas Que tiene el juego Que me parece a mí que tiene malas También lleva las cosas buenas Sin problema Hola, tío Hola, tío Hola, tío Los cuerpos son fantasmales, ¿vale? Los podéis atravesar Puedes hacer así Estoy dando un besito, ¿sabes? Le rajo la cara Pero realmente mi brazo Otra vez se raja el suelo Todo maravilloso, ya lo sabéis Vale, punto de control Perfecto Por ahí tiene que haber un enemigo Por ahí hay un enemigo Y no sé dónde está Vamos a andar si lo encuentro Justo hacia allí ¿En esa torre? No ¿Dónde está? Anda ¿Cómo me ha dado? No sé El tío me ha dado, ¿vale? Creo que me ha dado No sé si lo hubo un brazo si me ha dado Ha sido muy raro Porque tenía un cartel delante Ahí Vale Lo bueno es que más vale Es que a veces puedes ver Si hay algún enemigo Más cerca, ¿sabes? Cerca de que acabas de matar Y ya está ¡Hostia! No, no está, no está, no está Obviamente hay entornos flotables Pero ya veis que Por cierto, en este juego No llegas nunca a estar justo de balas Porque si no lo del doble clic Me jodería bastante Muy raro que te quedes justo de balas Pues siempre en edificios como este Si encuentras balas O los enemigos recoges Bueno, el fuego no está mal Para lo que podría ser ¿Me has dicho algo? Me has insultado Me has insultado, ¿verdad? Y ya está Bueno, bueno Ya veis que el juego Es como es Es como es Iba a decir ahí Dios Que bajo me ha dado Pero es que justo se me ha parado De grabar el Bandicam, ¿vale? Ya lo expliqué en el vídeo anterior Que como este es gratuito Pues se me paró los 10 minutos Y digo ¡Ay, qué bajón! Y no, no es un bajón de FPS ¿Qué pasó, güey? Ah, ya Da igual que se ha escapado el barco No vas a llegar igualmente O sea, no No, no Voy a probar una cosa, ¿vale? Guardar Sí Ah, así que me los puedo cargar Vale, de todas maneras voy a cargar Mayormente porque quiero pasármelo en sigilo total No sé si esto afectará algo Vale, básicamente es Nunca los había matado y quería probar sin más, ¿vale? Ya veis que se puede, si queréis Mmm, mmm, sí Mmm Tu pistolita está muy dura Mmm, raca Y la rajamos entero ahí Oh, sí Te gusta, ¿eh? Te gusta, sí, sí Te gusta, sí, sí Vale, ya Sí Espérate, supositorio 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 Oh, yeah Mmm, sí, sí Oriel, te gusta, ¿eh? Alfa 9 Mmm, mmm Te va, ¿eh? Te va Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Esta misión Puedes cargarte a pocos O puedes cargarte a todos los que quieras Yo solo cargamos a todos Ahí ¿Veis que hay bastantes? Bueno, pues te puedes cargar a todos los que te dé la gana Te puedes cargar a todos O puedes cargarte solo los indispensables Que son los que te está indicando el radar Hijo de puta, te no me vas a ver Que si ve Todo el mundo sabe donde estoy de repente, ¿sabes? Es algo, oh, te he visto justo Y no podía avisar, pero da igual Todos saben donde estás ahora Lo vuelvo a repetir, ¿vale? ¿Por dónde va el disparo? No sé si en algún momento veréis Pero vale Pero lo que es La bala, ¿vale? Cuando atravesa la cabeza Si hay un justo en las superficietas Se ve como choca la bala O sea que la ha atravesado Y eso es bastante realista Porque la bala no suele quedarse dentro de la cabeza A la potencia a la que va, no Tío, que no te vayan, eh ¿Qué tienes por discreción Y no ir corriendo a todo? Vamos, este por discreción no Joder Y te buggeas, tío En serio ¡Pum! El casco ahí, ¿sabes? Se queda volando durante un segundo ¡Ay! Respira, respira, respira No te demoras, hombre No, tío Tío, quería cámara bala Es que me encanta un montón verla No, aunque hayan otros dos En serio No sé a dónde estoy, eh ¡Pum! ¿Veis? Ahí que ha hecho un agujerito en la madera Bueno, agujerito Ha saltado estrellitas Pues eso Pues esa metralladora que veis ahí, vale La podemos coger y disparar Pero vamos, esa no sirve de nada A ver si encuentro un poco de munición y eso Que creo que al terminar esta misión Me van a dar munición y demás Pero me... Paso Me hago tiquines Ya veis que le cuesta pillar todo, ¿verdad? A ver, a mí este no digo que no me guste El problema es... Eso El sonido Voy a ver, a mí este no tiene ¡Oh! No, no puede ser ¿En serio? A ver Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer una cosa Quiero enviar para allá esto A dejarlo todo lo posible De las cojitas de munición esas Voy a comprar una cosa No puede ser No puede ser, ¿verdad? No puede ser A ver Vanas infinitas Maravilloso Ah, no Vale, si era por estar cerca De las cajas de munición Ya decía yo Vanas infinitas Lo que habría disfrutado entonces Ya veis toda esta superficie de madera es ignífuga Estrana y los dos que van a estar luego No, no se ha cargado siquiera Ah, qué bueno Que ellos de Que ellos de su fruta Hola, Franco Eh, vale Me estoy extrayendo mucho Lo sé, lo sé, lo siento Perdón, perdón Quiero subir Los altos están muy bugues, vale Sí, está sobre el agua Pero los armas no flotan Son acero Son metal, tío O sea, son trimetal, tío Eso no puede flotar Aquí está Lo que es la raya, ¿sabes? ¡Ay, tío! ¡Qué pringao eres!